Hola a todos, bienvenidos a un nuevo webinar de Oreca IT. Yo soy Arrate Sánchez, responsable del área Customer Experience. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la gestión de empleados, permisos y centros de trabajo en Sales Cloud, el nuevo CRM de SAP en la nube. Avisaros de que vuestros micrófonos estarán cerrados, por tanto, si tenéis cualquier pregunta podéis dejarlo en el chat que vemos todos. Y al finalizar la demo, responderemos las preguntas que nos dejéis. Luego también comentaros que este vídeo, tanto como los recursos que se utilicen, se os enviarán por email y también estarán disponibles en nuestras redes sociales. Bueno, pues sin más, vamos con la orden del día. Vale, antes de nada vamos a hacer una breve presentación de quiénes somos en Oreca IT. Luego hablaremos un poco de lo que es la suite SAP SIFOR HANA, la suite de soluciones para la gestión de la experiencia del cliente. Luego nos centraremos un poco más en Sales Cloud, en el CRM. Veremos un poco las características principales, aunque si queréis ampliar información sobre esto, podéis ir al webinar que tenemos en nuestro canal de YouTube, que lo hicimos hace un mesecillo o así, para que, bueno, ahí podéis ver más la overview de todo lo que hace Sales Cloud de una forma un poco más extensa. Ahora tenéis más información. Lo voy a poner a ver a pantalla completa. Vale, mucho mejor. Vale. Y, bueno, después ya veremos en lo que es la demo, la definición de la estructura organizativa de una empresa, cómo se crea un empleado y un usuario empresarial, veremos cómo se le asigna dentro de la jerarquía estructural de la empresa, veremos cómo se crea un rol para los usuarios y cómo se le asignan a este rol distintos centros de trabajo, que no son más que las vistas de menú que tenemos en la parte izquierda, y luego veremos también otro tipo de permisos que se le pueden dar a cara a usuario, pues para capar o no las acciones que pueden hacer. Muy bien. A ver. Vale. Bueno, como os decía, vamos a hacer una presentación muy breve sobre OREKA IT. Comenzamos en el año 2009, por tanto, el año pasado, en el 2019, celebramos nuestro décimo aniversario. También hasta el año pasado solamente contábamos con oficina física aquí en Vitoria-Gasteiz, pero desde el año pasado también tenemos una oficina en Navarra, en Mutilva, y próximamente abriremos también oficina en Vizcaya. Además, desde el año 2018 estamos reconocidos por SAP como Gold Partners. ¿Qué nos caracteriza? Bueno, pues sobre todo tres pilares en los que nos queremos basar, ¿no? Por una parte, ser especialistas. Seguro que muchos conocéis otras tecnologías que ayudan a los procesos de digitalización de las empresas, pero nosotros trabajamos únicamente con tecnologías SAP. estamos especializados en esta tecnología y, por tanto, bueno, pues el objetivo nuestro es poder ser todo lo especialistas y profesionales, ¿no?, que podemos ser en esta tecnología. Por otra parte, también queremos caracterizarnos por nuestro trato con el cliente. queremos ser una empresa que trata a sus clientes de una forma muy cercana, que construye relaciones a largo plazo con ellos. No queremos llegar a hacer un proyecto con ellos y terminar. Queremos acompañarles, ¿no?, en todo el proceso de implantación y evolución de sus sistemas de gestión de SAP. Y, bueno, pues todo ello nos hace o queremos pensar que nos hace distintos de otras consultoras con una filosofía de trabajo propia que se llama Corporate Balance, que está basada en tres pilares fundamentales. Lo que, como decía, en la relación con nuestros clientes, en el conocimiento de nuestros profesionales y también en la conciliación, ¿no?, y el bienestar de nuestros profesionales, de nuestra plantilla. Aquí podéis ver un poco todos los servicios que ofrecemos en cuanto a lo que os comentaba. Hacemos implantaciones, mantenimientos evolutivos, formaciones, conversiones a S4HANA, cambios de versión, upgrades, etc. Y también podéis ver ahí los Recognize Expertise que tenemos otorgados por SAP. No obstante, si queréis ampliar esta información, podéis ir a nuestra web, orecait.com. Ahí está siempre actualizada y, pues, podéis también ampliar información sobre otras certificaciones, productos específicos, etc. Aquí podéis ver un poco en qué áreas funcionales dividimos nuestro trabajo. Somos ocho equipos que trabajan de forma coordinada, pues, unos especializados en soluciones y servicios para las áreas financieras de las empresas, de nuestros clientes, logísticas, de gestión de recursos humanos, etc. Luego también tenemos unas líneas más técnicas, pues, algunas enfocadas a mejorar la experiencia de usuario de la persona que utiliza estos programas, que integra distintos sistemas. Bueno, también tenemos un equipo específico que trabaja en la gestión de sistemas SAP y no SAP. Y, bueno, luego también podéis ver ahí los productos propios que hemos desarrollado dentro de Oreca y que amplían la funcionalidad estándar que nos ofrece el fabricante. Ahí, por ejemplo, pues, podéis ver destacado un poco la aplicación de control horario que desde el año pasado, pues, ha cobrado mucha importancia y que está totalmente integrado con el área de recursos humanos de SAP. Podéis ver también el módulo de firma electrónica y, como os decía, en esta web, en nuestra web, en orecaite.com, podéis ampliar también la información de estos productos con una ficha específica que tiene cada uno. Y luego también comentaros que hemos lanzado un servicio específico para, bueno, las conversiones a Sforjana. También podéis ampliar la información en la web con unas distintas fases que hemos creado, el plan lanzadera, el plan despegue y ya la implantación o conversión. Así que, si estáis interesados, pasaros por nuestra web y nos podéis contactar. Estaremos encantados de ayudaros. Esta es el área, ¿no?, donde hoy vamos a centrarnos, que es el área de Customer Experience, área de la que soy responsable. Bueno, aquí lo que trabajamos son todos aquellos productos que ayudan a gestionar y a mejorar la experiencia de nuestros clientes con las empresas, ¿no? O sea, todos aquellos soluciones que hacen que los clientes, nuestros clientes, mejoren su experiencia de usuario con sus proveedores, ¿no? Con estas empresas que implantan estas herramientas. Entonces, bueno, hoy nos centraremos en Sales Cloud, pero que sepáis, y como os comentaré luego en la suite Sforjana, hay otro tipo de soluciones que integran esta suite como Service Cloud Marketing, bueno, luego las comentaremos un poco más en profundidad. Pero, bueno, estas son un poco las principales áreas de actuación que tenemos en el área Customer Experience. Para que se haga una idea muy general, os dejamos unos números de lo que fue el 2019 para nosotros. Hicimos más de 160 proyectos SAP, tenemos activos más de 15, o sea, 17 mantenimientos SAP. Nuestra plantilla creció más de un 8%, llegando hasta los 60 empleados. Bueno, y sobre todo también es un dato a destacar, las horas formativas que le prestamos a nuestra plantilla, ¿no? Más de 12.500 horas al año invertidas en la formación y capacitación de nuestra plantilla. Vamos ya directamente a la suite SAP Sifurjana. ¿Qué es esta suite? Bueno, pues, sobre todo, y la idea que engloba toda la suite es eso, la gestión de la experiencia de los clientes con sus proveedores, ¿no? Bueno, son todo herramientas cloud y por eso un poco esta nube de ideas, es ese concepto de nube. Lo que digo, son todo herramientas cloud, están alojadas en servidores gestionados por SAP. Se pueden trabajar online y offline, es decir, nos ofrecen funcionalidades, por ejemplo, desde dispositivos móviles o tablets, que podemos trabajar con estas herramientas sin tener conexión a internet y luego cuando volvamos a tener conexión se sincronizarán. Además, son herramientas muy colaborativas. Diferentes roles asociados a la gestión comercial de una empresa pueden trabajar con estas herramientas para colaborar unos con otros. Se integran muy bien tanto entre ellas, o sea, entre las diferentes soluciones, como con los sistemas on-premise. Entonces, la idea es poder abarcar todo el proceso list to cash, es decir, todo el proceso desde aquellos contactos que nos llegan a la empresa, aquellas interacciones que podemos conocer o no, más información sobre ellos, podemos saber quiénes son o simplemente tener una cierta interacción con nuestra empresa y queremos convertirla en una venta. Entonces, lo que hace toda esta suite es gestionar todo ese proceso desde el contacto hasta la conversión en una compra o en una adquisición de servicio, etc. Y luego, otro de los puntos importantes de estas herramientas es que incluyen funcionalidades para la adecuación al nuevo reglamento general de protección de datos. Seguro que, como ya sabéis, desde hace unos meses es muy importante tener registro de los consentimientos expresos que nos dan nuestros clientes para poder contactar con ellos, sobre todo de cara a comunicaciones comerciales, etc. Y, bueno, luego también destacar las funcionalidades de analítica avanzada que nos ofrecen estas herramientas. Podemos sacar bastantes informes y reporting directamente desde esta herramienta. Pero también es cierto que podemos conectarlo muy fácilmente con SAP Analytics Cloud, por ejemplo, y explotar allí la información. Aquí podéis ver las cinco soluciones de las que se conforma la suite SAP C4HANA. Por un lado, tendríamos lo que seguro que muchos habéis oído ya, Cloud for Customer. Sería la interfaz que une Sales Cloud, el CRM y Service Cloud, la solución más enfocada al servicio postventa o al ticketing. Luego tendríamos la herramienta de SAP Customer Data Cloud, donde el objetivo de esta solución es crear perfilados y segmentación de nuestras interacciones, es decir, intentar conseguir todas las interacciones posibles, por ejemplo, añadiendo en nuestra página web un sistema de registro por email para, yo que sé, una newsletter o un envío de novedades, etc. Y con esas primeras interacciones conseguir segmentaciones, grupos objetivo, también gestión de lo que decíamos de protección de datos, que nuestros propios navegantes de la web, por ejemplo, puedan gestionar sus permisos. También se hace desde el Customer Data Cloud, ya que como seguramente muchos sabéis, con este nuevo reglamento el usuario tiene que poder revocar o modificar esos datos de contacto para que las empresas puedan mandarle comunicaciones, etc. Luego tendremos por otra parte la solución Commerce Cloud, que sería la solución para crear y gestionar una tienda online totalmente integrada con el resto de soluciones. Con esta solución podemos crear la tienda online, podemos gestionar los productos, los precios, podemos gestionar los pedidos y, bueno, pues es eso para que nuestra empresa pueda lanzarse a la venta online. Y luego, por otra parte, tendríamos la suite de Marketing Cloud, donde el objetivo es poder gestionar todas aquellas tareas que se suelen hacer en un área de marketing, como son la creación de campañas, ya sean de emailing, de SMS, llamadas telefónicas. También ofrece un constructor de diseño para poder hacer las creatividades y demás. Y, bueno, pues es la manera de automatizar y gestionar diferentes campañas de marketing. Luego también es interesante saber que ofrece disparadores para sectores específicos. Por ejemplo, si hay una empresa de automovilística interesada en implantar alguna de las soluciones de SIFOR HANA, existen paquetes de instalación adaptados a este sector para que la implantación sea lo más rápida y lo más personalizada posible. También existen disparadores, por ejemplo, para el sector de la banca, de los seguros, sobre todo muy interesante en el servicio de postventa, porque gestiona contratos, gestiona incidencias, etc. También para empresas públicas, para el sector público, etc. Vamos a centrarnos directamente en una de ellas, que es Sales Cloud, el CRM. Lo que os decía, la idea es registrar esos leads, esos primeros contactos, al final convertirlos en un presupuesto y que ese presupuesto acabe en un pedido y acabe en una compra. ¿Cuál es el usuario objetivo de esta herramienta? Pues sobre todo la fuerza de ventas de la empresa, aquellos empleados o empleadas que estén de alguna manera relacionados con el proceso comercial de una empresa. Lo que decía, pues se gestionan de leads a clientes y de cliente a cliente consolidado. La idea es acabar fidelizando a ese cliente. Se puede gestionar por territorios, es decir, si nuestra empresa tiene distintos territorios de venta, se pueden configurar de esta forma en Sales Cloud, se pueden subir planes de venta para ver a cuánto nos quedamos del objetivo, si nos hemos pasado, si llegamos, hacer previsiones para compararlos. Se pueden hacer campañas, por ejemplo, de emailing, se pueden enviar correos masivos. Por ejemplo, esto, pues para muchas empresas que a lo mejor todavía están utilizando otras herramientas para enviar sus newsletters o sus boletines, etc., pues con Sales Cloud se puede hacer de una manera bastante sencilla. También permite la gestión documental, tiene una pequeña biblioteca donde podemos subir distintos documentos y asociarlos a objetos como clientes, ofertas, presupuestos, etc. Y luego, pues una de las cosas también más interesantes es que se integra muy bien con distintas herramientas de Microsoft Office, como por ejemplo Excel o Outlook. Si queréis ver la integración con Outlook, lo hicimos, como os decía antes, en el webinar que hicimos el mes pasado. Ahí podéis ver la integración, cómo funciona el registro desde el Outlook hasta el propio Sales. Vale, pues sin más, vamos con la demo de la gestión de empleados, de creación de estructura organizativa, etc., de lo que comentábamos en la orden del día y lo que habéis venido a ver. Así que nos vamos a Sales. Esta es la interfaz inicial que tenemos configurada para este usuario. Como veis, se pueden ver distintos KPIs, distintos indicadores que se pueden configurar por roles, también un poco relacionado con lo que vamos a ver hoy. Así que, bueno, empezamos por la estructura organizativa. Dentro de gestión organizativa, estructura organizativa, podemos ver las diferentes áreas en las que está compuesta nuestra empresa. Si bien es muy sencillo crear una estructura organizativa en Sales Cloud, lo más importante es saber reflejar la estructura comercial de nuestra empresa en este CRM. Al final, crear estructuras y darles jerarquía es simple. Lo que hay que pensar bien y lo que es complicado es, pues eso, reflejar de la forma más veraz nuestra estructura comercial de la empresa en el CRM para que luego todo el tema de permisos, de gerentes, de usuarios responsables, etc., pues esté perfectamente configurado. Vamos a crear una nueva estructura organizativa que, como os digo, es muy sencillo. Vamos aquí a nueva unidad organizativa, le vamos a llamar con la ID OR13 y unidad de prueba 2. Aquí podéis definir de cuándo a cuándo tiene validez esta unidad organizativa, por si en principio lo lógico sería que fuera de forma ilimitada, pero bueno, si en algún momento se queda obsoleta, pues se puede cambiar. Aquí habría que ponerle cuál es la unidad matriz. Nosotros lo que hemos hecho es, y aquí lo que vais a ver es la estructura de ORECA, tenemos una organización general de ventas en la que luego hay una estructura lineal de diferentes áreas que corresponden con los equipos de trabajo que os comentaba en la presentación de ORECA. Entonces, hay debajo de esta general, la de general ventas, de ahí cuelgan todas las anteriores, que eso lo podemos ver aquí. Esta unidad matriz cuelga de la general, pero luego todos los demás equipos de trabajo cuelgan de esta unidad general de ventas. Por lo tanto, se lo vamos a poner ahora. En el caso de que hablemos de una multinacional, podemos poner en qué país se ubica esta unidad de ventas. Podemos poner diferente información, pero bueno, para ahora tampoco nos hace mucha falta. Y aquí podemos establecer cuál es el objetivo de esta unidad. Por ejemplo, si fuera la unidad de servicio de atención al cliente y quisiéramos activarle los servicios de postventa, de gestión de contratos, de ticketing y demás, pues le activaríamos la pestaña de servicio. Pero bueno, en este caso vamos a activarle la gestión de ventas, es decir, que sea capaz esta unidad de generar presupuestos, de generar ofertas, de poder tener oportunidades, etc. Y luego aquí le indicamos cuál es el gerente de esta unidad. Yo, por ejemplo, le voy a poner que es el empleado. Y grabamos. Y así de simple se nos crea una nueva unidad jerárquicamente por debajo de la general ventas, que es en nuestro caso la general. Así de simple se crea toda una estructura. Claro, luego dependerá, evidentemente habrá empresas con una estructura comercial muy compleja que tendrán muchísimas unidades, subunidades, etc. Pero bueno, ya veis que es muy simple crear distintas unidades y adjuntarlas a sus unidades superiores. Vale, vamos ahora con la gestión del empleado. Tenemos que tener activo el centro de trabajo administrador. Y aquí en empleados podremos ver todos los empleados que tenemos ahora mismo en la empresa. Nosotros ahora, la estructura en la que hemos basado esta demo es una gerente, que es la que cuelga de la unidad matriz de esta empresa. Y luego tenemos cuatro empleados por debajo. Cada uno responsable de una de las áreas. Y luego tenemos un usuario administrador, pero que es ya más para la administración de la propia herramienta. Entonces, bueno, pues tenemos aquí distintos empleados. Y es tan fácil como crear uno nuevo. Crear empleado. Vale, le vamos a llamar empleado 5, por ejemplo. Podemos poner distinta información. Cuanto más metamos, evidentemente mejor. Pero bueno, para ahora, para que lo veáis rápido, no es necesario poner mucho más. Vamos a ponerle que cuelga de esta nueva unidad que hemos creado, la unidad de prueba 2. Vale, y nos faltaría el puesto de trabajo, que o bien podemos elegir uno de los que ya tenemos creado. En nuestro caso, nosotros trabajamos con estos. Pero ahora veremos cómo crear uno nuevo. Le tenemos que decir a qué unidad organizativa pertenece en cuanto a ventas. Es decir, si tenemos más de una unidad general de venta, pues tenemos que indicárselo. Entonces, bueno, nosotros le vamos a decir que pertenece a esa única unidad matriz que tenemos. Y si hace ventas directas o indirectas, bueno, pues en este caso será directo. Y bueno, el resto de datos los podríamos ir completando. Es importante el campo, por ejemplo, de correo electrónico, porque en el caso de mandar distintas comunicaciones, será este correo electrónico a la que le lleguen las notificaciones al usuario. Así que, bueno, grabamos. Y dentro de nuestra lista de empleados, actualizamos. Y ya tenemos este nuevo empleado. Como veis, le falta el puesto de trabajo. Por tanto, vamos a crearle un puesto de trabajo, porque resulta que ninguno de los que viene en la lista nos convence o es adjudicable a este empleado. Por tanto, volvemos otra vez a unidad organizativa. A ver, definición de puestos de trabajo. Y vamos a crear un nuevo puesto de trabajo. Le vamos a llamar puesto de trabajo 2. ¿Vale? Lo mismo, podéis ponerle una fecha de caducidad y los detalles de la descripción del puesto de trabajo. Por ejemplo, podemos añadir archivos, por ejemplo, contratos o archivos de documentos de confidencialidad, etcétera, que se asocian a este puesto de trabajo. Pues los añadiríamos aquí. Grabamos. Y ahora volvemos a nuestro empleado y le asignamos este puesto de trabajo. Vamos al empleado 5. Editamos. Vamos a la sección de puestos de trabajo. Y elegimos este que acabamos de realizar. Grabar. Y ahora ya en nuestra lista tendremos qué es del puesto de trabajo 2. Crear un empleado es así de simple. No tiene ninguna otra complicación. Ahora bien, no todos los empleados serán usuarios empresariales. En principio, para crear un usuario empresarial, es decir, un usuario que vaya a utilizar esta herramienta, primero deberíamos crearlo como empleado y luego podemos activarle como usuario. Por tanto, el orden primero sería crear el empleado, como hemos hecho ahora, y ir o no a activarle como usuario empresarial. En este caso sí que lo vamos a hacer. Vamos a usuarios empresariales. Buscamos el empleado. Bueno, esto sería una lista solo de los empleados que tenemos ahora mismo que pueden utilizar la herramienta. O sea, aquellos empleados que tienen un usuario empresarial asignado. Vamos ahora, por tanto, a activar el que acabamos de crear. ¿Vale? Vamos con... Vamos aquí 5. ¿Vale? Este es el empleado del que acabamos de crear. Por tanto, bueno, para poder activarlo, tenemos aquí distintos atributos donde podemos, por ejemplo, activar de qué día a qué día este usuario puede ser activo. Porque, por ejemplo, un empleado puede estar activo más tiempo de lo que usa esta herramienta. Entonces, podemos caparlo desde aquí. También podemos bloquearlo en el caso de que no queremos que pueda entrar más. Podemos darle distintas políticas de seguridad. Es decir, imaginemos que por lo que sea, queremos que la contraseña de este usuario empresarial sea distinta a la de... Distinta me refiero a que dure distinto o que sea una configuración diferente. Pues, podemos traerlo desde aquí. Y luego, pues, le podemos dar esa primera clave de acceso para que pueda entrar la primera vez. O en el caso de que la pierda o nos pida una reconfiguración de la contraseña, pues, lo podemos hacer desde aquí. No se la restablecemos desde aquí. Así que, bueno, le vamos a poner una contraseña inicial cualquiera. Grabamos. Y ahora, para poder activarlo, necesitamos bloquearnos con este usuario. Por tanto, nos quedamos con... Bueno, el ID del empleado será este. Y cerramos sesión. Y nos logueamos como este empleado, pues, para poder activarlo, ¿no? Como usuario. Ahí. Vale, nos pide que la primera contraseña la tenemos que cambiar. Pues, como normalmente, de casi todos los accesos, ¿no? Entonces, bueno, pues, vamos a cambiarla. Vale. Modificamos. Continuar. No quiero guardarla. Vale. Y ahora ya nos hemos logueado con este nuevo usuario que, como veis, no tiene nada. Es un usuario en blanco que no tiene nada. No tiene ni siquiera centros de trabajo asignados, ni vistas, ni nada. Por tanto, bueno, lo único que hemos hecho es activarlo. Vamos a volver a loguearnos con el usuario administrador y le vamos a dar, pues, estos permisos que veremos luego aquí, ¿vale? En el panel. Vale. Nos logueamos. Yo recomiendo siempre que, en vez de crear vistas de trabajo específicas para cada usuario, lo que hagáis sea crear roles y, dentro de los roles, asignar permisos. Así, si queréis cambiar de un usuario por otro, le volvéis a asignar ese rol y no tenéis que volver a hacer toda la configuración personal. Es la forma más eficiente de hacer ese trasvase de permisos o para poder configurar los mismos permisos a distintos usuarios. Por tanto, bueno, volvemos aquí a las opciones y le vamos a crear un nuevo rol. Vamos a roles y creamos uno nuevo que podría compartir con diferentes usuarios. Prueba 2. Vale. Le añadimos un nombre y una descripción. Idioma español. Esto es importante en el caso de que utilicéis sales en diferentes idiomas. Nombre. Rol de prueba 2. Y rol creado en webinar para empleado de prueba. Por ejemplo. Ok. ¿Vale? ¿Qué centros de trabajo le vamos a asignar a este rol? Es decir, de este menú que tenemos aquí, ¿qué fichas queremos activarle o no queremos activarle? En este caso, pues vamos a dejarle que haga, que pueda acceder a la ficha de actividades, pero, por ejemplo, no le vamos a dejar que vea las actividades de chat o de mensajería, por ejemplo. Y esas dos las vamos a capar. ¿Vale? Le vamos a dar también acceso a la biblioteca. Le vamos a dar acceso a los clientes. Y le vamos a dar acceso a los, a ver, a las personas para poder ver a sus compañeros que utilizan también esta herramienta, ¿no? A los empleados. Muy bien. Pues esto es a lo que le vamos a dar acceso. Este usuario solo podrá ver estos centros de trabajo. Pero luego, además, podemos restringirle otro tipo de, de, de actividades, ¿no? Como, por ejemplo, la lectura o, el acceso a la lectura o a la edición de ciertos campos. Entonces, por ejemplo, le hemos dado acceso al centro de trabajo cliente, hemos dicho antes, vale. Pero solo queremos que pueda consultarlo. No queremos que pueda, que pueda modificar. Entonces, el acceso de lectura sí que lo tiene sin restricción, pero el acceso de escritura sí que lo tiene. ¿Vale? Entonces, por tanto, le damos sin acceso y lo que hará después, y lo veremos, es poder consultar la lista de clientes pero no puede modificarlos. Luego, además, podemos bloquearle diferentes acciones. Por ejemplo, este rol específicamente no queremos que pueda marcar un contacto como obsoleto, por ejemplo. Pues le vamos a añadir aquí una fila y aquí, dentro de las opciones que hay del objeto contacto, le vamos a no dejar que lo fije como obsoleto. Vale. Grabamos. Y aquí podremos ver los usuarios empresariales que están asignados a este rol. Ahora mismo no hay ninguno, pero cuando cojamos nuestro nuevo usuario empresarial y lo asignemos a este rol, ya nos aparecerá aquí. Por tanto, vamos a nuestros usuarios empresariales, buscamos el nuevo. ¿Vale? ¿Qué es este? Muy bien. Y ahora editamos sus derechos de acceso. ¿Vale? Ahora ya nos aparece aquí qué rol le queremos dar. Como veis, el que acabamos de crear no sale porque no lo hemos activado. ¿Vale? Es muy importante activar los roles. Por tanto, volvemos a nuestros roles y activamos. ¿Vale? Y ahora, una vez de que volvamos aquí, aparecerá nuestro rol. ¿Vale? Aquí le tenemos rol de prueba 2. Lo elegimos y grabamos. Y nos dice, pues eso, que tengamos cuidado con los derechos que se cambian a forma de rol que afecta a diferentes usuarios, etcétera. Bueno, pues ya hemos asignado a este rol los usuarios. De hecho, ahora, si volvemos aquí dentro del rol, saldrá que este usuario está asignado. A ver, voy a tratar. ¿Vale? Y como veis, ya nos sale aquí que este rol tiene este usuario empresarial asignado y aquí podríamos tener todos esos usuarios que queremos que tengan los mismos derechos o los mismos permisos que, bueno, que en común, ¿no? Pues igual todos los responsables de X nivel queremos que tengan los mismos derechos para no tener que configurar uno por uno todo, Es que es muy poco eficiente. Así que nada, volvemos a a loguearnos con el usuario que acabamos de crear. Muy bien, nos logueamos. Y ya vemos que se nos han activado los centros de trabajo que le habíamos asignado. La de clientes, la de personas y actividades, pero dentro de actividades no está ni chat ni mensajería. Es así de simple configurar a qué nivel de menú puede acceder cada usuario. Ahora bien, vamos a la vista de clientes y nos sale, ¿no? Un aviso de no está autorizado a modificar los datos. Lo que habíamos dicho, va a poder consultarlos pero no va a poder editarlos. Entonces, bueno, aquí sí podríamos buscar diferentes clientes, pues aquí por ejemplo lo que sale, pero no podemos evitarlo, no podemos entrar dentro de un cliente y editarlo. No sale desactivado, no podemos. Vale, ahora sin embargo vamos a un contacto para ver la otra restricción que le habíamos impuesto. vamos a un contacto cualquiera, este mismo y vemos que sí que podemos evitarlo porque a los contactos no les habíamos capado las opciones de edición, sí que le habíamos capado la acción de marcar como obsoleto y como vemos aquí ya podemos hacer el resto de acciones pero no podemos fijarlo como obsoleto. Y bien, pues esto sería un poco como creamos una estructura organizativa, como creamos un nuevo empleado, como desempleado creamos un nuevo usuario y como creamos un rol para este usuario y le activamos diferentes centros de trabajo, acciones, le capamos cosas que puede hacer, cosas que puede ver, restricciones de escritura, de lectura, etcétera, etcétera. Entonces bueno, esto era un poco lo que os queríamos enseñar hoy, la forma en la que es bien sencilla poder no pues reflejar esa estructura empresarial dentro de sales, veis que es una herramienta muy intuitiva y que si tenéis un usuario que tiene acceso tanto al centro de trabajo de gestión organizativa como de administrador puede gestionar los usuarios. Así que bueno, lo que es la demo la terminamos aquí pero bueno, pues si tenéis cualquier pregunta podéis dejarlo ahora en comentarios, esperamos un poquito a ver si alguien nos deja alguna pregunta y si no pues muchas gracias por haber venido a este webinar, espero que os haya resultado de interés y pues si estáis interesados en esta herramienta si queréis una demo, si queréis ver un poco cómo se adaptaría vuestra empresa, las posibilidades que podríamos sacarle, etcétera, pues ahí tenéis mis datos de contacto y bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Muchas gracias. 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 Gracias.